Acuérdate del amor que has despreciado De los sueños que has borrado De las cosas que eran todas para ti De las últimas caricias que me diste Del silencio que dejaste al despedirte De las noches que faltaban por vivir Acuérdate quién eres tú sin mí Acuérdate de las luces que se apagan De la soledad del alma De lo grande que es tu cama sin mi amor De lo largo que es un día sin palabras De lo triste que es saber que no te ama Del cariño tan inmenso que te di Acuérdate quién eres tú sin mí Tú sin mí, dando vueltas por el mundo A buscar otra mujer Tú sin mí, como perro vagabundo Esperando de comer Tú sin mí, quién eres tú sin mí Tú sin mí Acuérdate de las sombras de tus dudas De tu habitación a oscuras Y las noches que mi ayuda te salvó De las veces que compraste algunos besos De los días que mi adiós te estuvo presos De la huella que mi vida deja en ti Acuérdate quién eres tú sin mí Tú sin mí, dando vueltas por el mundo A buscar otra mujer Tú sin mí, como perro vagabundo Esperando de llorar Tú sin mí, quién eres tú sin mí Tú sin mí Tú sin mí Tú sin mí, dando vueltas por el mundo A buscar otra mujer Tú sin mí, como perro vagabundo Esperando de comer Tú sin mí, quién eres tú sin mí Tú mi amor Sím mí, sendo tú sin mí Tú sin mí Tú sin mí Tú sin mí Tú sin mí